Mi nombre completo es Jimena Shaik Gómez Rocha, estudio en la Escuela Francisco de Quevedo y Villegas y mi edad, tengo pues ocho años. Me gusta español porque pues ahí aprendo las palabras, las vocales. Me gusta, se me hace muy divertido la escuela porque aprendo y puedo en el recreo jugar con mis compañeros. Mi sueño de grande es ser maestra porque quiero que los niños aprendan y que no dejen de ir a la escuela. Pues a mí me dieron una beca y con eso puedo comprar ropa y las cosas que falten, con eso puedo comprar pues esas cosas. Me sentí muy feliz porque pues así no me iba a hacer tanta falta las cosas que voy a necesitar y pues ya me sentí muy feliz al ver que sí iba a tener mi beca. Yo les diría a los niños que no dejen de ir a la escuela porque si ellos quieren ser algo, si van a la escuela lo van a hacer mejor y lo van a lograr. Si van a la escuela y si faltan pues no van a saber tantas cosas y no les va a salir tan bien. Yo les diré a la gobernadora y a los niños que se pasen muy feliz Navidad, nunca dejen de sonreír porque es algo muy bueno. Muchas gracias.